Hola, estamos en la estación Indianilla de Ciclo para celebrar con ellos su séptimo aniversario, acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola familia bonita, mi nombre es Jefferson Kellerman, soy instructor de ciclo, para mí siete años rodando con ciclo significa felicidad, significa mejorar el mundo, significa hacer felices a las personas y eso es súper gratificante para mí. Y yo les quiero mandar un gran abrazo y un cordial saludo al mundo de Regina, espero que todo esté muy bien, bendiciones y pura vida. Hola mundo de Regina, yo soy Ana Sosa, brand manager de ciclo y para mí estos siete años han sido el cambio de mi vida, el ciclo ha sido la escuela desde el día uno en mi chamba hasta la parte personal y pues nada, estos siete años para mí significan crecimiento, significa mi familia y significa literalmente darle la vuelta a todo lo que hacen ellos. Hola, soy Tania Banduni, directora de operaciones de ciclo global. Un saludo a todos en el mundo de Regina, quiero compartirles lo que ciclo significa para mí en estos siete años, es el fruto del esfuerzo de toda la comunidad que hay detrás, tanto interna como externa, lo que nos ha llevado a poder estar aquí hoy en el aniversario de siete años, el lograr tener a tanta gente que nos sigue alrededor de, no solamente este país, sino varios países y el mundo en general, esperamos poder seguir dándole felicidad a su vida y que sigan a la mano con nosotros por muchos años más. Hola, yo soy Aide Cardoso, soy CMO de ciclo y estamos celebrando el séptimo aniversario de crear una de las comunidades más grandes de wellness en México, en Latinoamérica y en España, súper agradecidos con toda la comunidad que nos acompaña, Diario en los Estudios, en sus casas, este es el trabajo y bruto de todo el esfuerzo de todo el equipo de ciclo y por supuesto de toda la gente que nos acompaña, Diario en los Estudios. Felicidades a todos. We love you guys. possibly But we We love you guys. We love you guys. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuántos, aguantamos! ¡Cuántos, tres, cuantos! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Bien! ¡Claro con la maíz! ¡Ya me deje! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a superar! ¡Vamos a subir una caja de caja! ¡Viva, viva! ¡Tres, dos, uno! ¡Sinco, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!